¿Alguna vez te has preguntado qué esconde la noche? ¿Quieres descubrir un mundo oculto al ojo humano? Observa sus costumbres. A BEM de más, selecciona mejor. Steiner Nighthunter H35. Vente la oscuridad. Haz que brillen. Steiner, la prestigiosa marca alemana de óptica, con más de 70 años de trayectoria, acaba de presentar su primer monocular térmico. Capaz de detectar un ciervo a 2.600 metros, el Nighthunter H35 es el resultado de la unión entre un sensor espectacular de 640 x 512 y un algoritmo de software optimizado por Steiner, que traslada las lecturas del sensor a la máxima velocidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su objetivo de 35 milímetros, un NED menor a 50 milikelvins con gran contraste térmico y su pantalla de alta resolución, ofrecen una imagen detallada. Ideal para diferenciar entre animales adultos, machos o hembras, en cualquier condición atmosférica, incluso con vegetación densa o entre rocas calientes. Su frecuencia de imagen de 50 Hz nos ofrece una imagen muy real en movimiento. Con varios idiomas disponibles, entre ellos el castellano, su menú es intuitivo y de fácil manejo con sus cinco botones, podemos bajar el brillo de la pantalla para cuando lo utilicemos de noche, de manera que al apartarlo del ojo no nos produzca la característica ceguera temporal. En cuanto a su zoom digital, podemos ampliar la imagen hasta 8 veces y complementarlo con la función Picture-in-Picture, que permite tener en un recuadro la imagen ampliada sin perder el campo de visión. Una característica interesante es el Hot Spot Tracking, que marca con una cruz el punto más caliente de la imagen. Para mejorar la observación según las condiciones, podemos elegir entre cinco modos de color. El H35 de Steiner permite grabar vídeo y capturar fotos, almacenar en su memoria de 16 GB, hacer streaming a través de su conexión Wi-Fi y la aplicación, disponible para Android e iOS. Su batería, recargable mediante USB, tiene una duración de hasta 4,5 horas con autoapagado y modo espera. El moro ocular se caracteriza por su ergonomía y robustez, con carcasa fabricada en Macrolon, un polímero con unas propiedades excelentes en lo que a durabilidad, absorción de golpes y resistencia se refiere. Además, el térmico Steiner cuenta con el estándar de resistencia al agua, IP67.